buenas patrón buena este va a querer que el aseo de adentro o la cena no mire que yo ahorita como que no tengo mucha necesidad mejor pienso de que un vasito de agua fíjese sí y si hablamos de de aseo fíjese que ahí está un cuarto que no se ocupa y está así como con telas y hay bastante telas y hombre como acuerde que como cuando no se ocupan las cosas se llenan de tela de araña entonces está bastante sucio y arriba y hay que pegar una limpiada está bien entonces lo voy a traer el agua y lo voy a limpiar porque las cosas también si también hay mire que puedan la limpieza la red voy a hacer la tele también por favor vaya está bien entonces voy a ir ahí adentro entonces a ver si se tiene el agua y con permiso vaya de él y como te estaba diciendo este yo voy a ir pero este amor no se preocupe por eso porque yo como yo como le digo de que pues eso lo podemos resolver nosotros pues bajando yo eso lo puedo resolver pero que tiene de malo que yo te quiero ayudar yo no le veo nada de malo pero amor no se preocupen lo que no quiero es que se preocupe usted porque sí que pues si eso lo podemos resolver pues yo con el trabajo de este trabajando los dos apoyándolos actualmente podemos salir más fácil de esta situación que estamos ahorita pero amor yo no quisiera que trabajara porque sí que usted se va a preocupar se va a estresar y todo eso pues entonces yo lo que quiero que se mantenga aquí en la casa que lo organice pues y aquí ustedes se entretiene que en la casita y no trabaja yo con todo podemos entonces de igual manera yo me encargo de la casa y también me encargo de mi trabajito donde que pues no nos caería nada de mal porque te entran un pistillo más extra para la situación pagar luz agua tantas cosas que hay que pagar pero la técnica a veces pues vos tus sueldos no le alcanzó con la comida y pues necesidad de poder yo salir a trabajar no veo nada de malo pues sí amor pero como le digo mejor sería de que aquí entre tuviera en la casa y este acuerde de que de los patrones este a veces este pues si le puede usted el mal en el trabajo cosas así pues entonces yo lo que no quisiera de que usted vaya a pasar su mal rato o sea el mal momento pues mejor aquí en la casita aquí usted haciendo oficio hay entretenido pues y no vaya a venir estresado vaya a venir pues si usted sabe de que se cansa pues en cambio por ello voy a trabajar yo porque no quiero de que se trabaja que se cansa en la que mantenga mi casita siempre voy a ir pero voy a ir y pues de igual manera tengo que ir así que ya me voy muy bueno ya estuve ya termine de acierto de verdad sí y el bolsón no lo voy a dejar no pero este como voy a venir este siguiente día está bien entonces si entonces pues ya le quedó todo limpio vaya muchas gracias bueno pues ahí los vemos bueno pues claro bueno no no hay problema adiós que viene si usted necesita pues alguien que le ayude pues acaba de hacer la limpieza limpiar su mueble y todo es de verdad es que si bien está pasando con la situación bastante dura y es y todo y no importa lo que sea lleno a lo que sea usted sí a lo que sea porque ahí le tengo un trabajito desde no está muy matoncito y está bueno pues verdad yo le voy a pagar bien pues claramente yo le voy a pagar bien sería nomás este por día y a veces no va a ser mi día entero no sé si le parece unos 30 dólares al día verdad pues sí pero es un trabajito así bien como quien dice bonito pues pero si usted quiere saber el precio yo le digo que sí le pago bien y si quiere vamos a platicar y de paso pues si puede echar es una mi canción porque a veces yo antes de dormir me gusta que me cante una canción si no podemos pero podemos hacerle intento de plan si por mí de no le puede hacer es muy bien pero yo estoy viendo que se tiene toda la casa limpia o sea no hay trabajo que hacer pues bueno prácticamente la casita está bonito todo ajá pero mire este no vamos a andar con tantos mico ni perico ver el oficio que hacerle yo obtiene bien ordenadito todo el piso bien rapeadito si prácticamente todo está limpio arriba abajo al techo todo está bien limpio pero mire que estamos aquí a platicando como quien dice del trabajito pues no usted me dijo que estaba dispuesta a entrar a lo que sea entonces sí pues la verdad porque como le digo tengo que mire pues éste usted le falta a trabajar le ha faltado dinerito verdad entonces como quien dice pues yo le voy a pagar bien si yo le dije que iba a pagar 30 dólares la hora pues pero la verdad no sé si si usted le parece bien o le voy a poner ahí como quien dice siempre de qué trata el trabajo porque mire pues aquí en esta casa en vivo solo pues no hay compromiso de nada me entiende entonces prácticamente yo pues lo voy a hacer esa oferta y a ver qué dice usted pero si está bien va como le digo yo ahorita vengo a lo que sea una criada pero hablamos de las 24 horas aquí topada de cuerda sí pero hablamos de 30 dólares prácticamente pensando en que viene usted y que luego no va a venir si usted me dice que va a estar aquí las 24 horas y no me parece bien al trabajo le puedo pagarse manual si usted quiere pago a diario me parece bien al trabajo yo como le digo vengo porque realmente tengo una situación bastante mal ahorita y pero 30 dólares muy poquito y siento que ya para eso me debería pagar más pero como acuerde que uno de hombre pues tiene necesidad de hombre ya sabe que la necesidad de un hombre por diferente si yo entiendo pero entonces este sería más pues más el sueldo porque por 32 es muy poquito se sabe que si pueden bajar le dije 30 dólares el día o ahora le digo usted vale voy a pagar 50 dólares si está bien no esté bien este no sé si va a querer que venga todos los días o son un hombre prácticamente por semana quiere venir a trabajar aquí estar conmigo y como quien dice estar aquí las 24 horas del día pues le damos así como te quieras y también lo único que yo necesitaría que me pagará el día hecho y día pagado porque si necesito pagar 50 dólares no hay problema por eso no sería que fuera día hecho y día pagado así por si usted quiere ir echar uno de sus canciones adentro por el entramos ahorita porque también tengo unos carioques y como gente dice iba para cantar si le entra nombre si iba a creerse tiempo perdido los antes no lloran pero le gustó el trabajo un hombre prácticamente sí de lo mejor chulada si está bien entonces pues ya no me va a gustar ajá entonces como hablamos verdad son 50 dólares y de verdad si lo único que ya hablando de otra cosa quería pedirle favor porque usted sabe la gente comete chambrosa pues la gente como que le gustan investigando la vida de la gente y pues si alguien viene o la gente le pregunto a usted yo de qué trabajo acá pues yo le voy a decir de que tengo unos gatillos que viene a bañar usted así porque para tener más en privado por el secreto sabe que para mantener más creada nuestro trabajo así más oculto si entonces ya me voy a retirar porque hasta 20 mil 40 mil 50 vaya y gracias y he hecho pues sí pero mire voy a regresar mañana si voy a regresar es que usted sabe que de verdad entonces ya me voy hay gracias hola amor ya vine ya y el amor que cansado y cansado de ellos es que este trabajo y un solo mira logré el trabajo y vos sabes que yo pues me bendició y me voy bien gracias de lo único que viene conmigo encantada porque voy a imaginar a eso lo que yo quería llegar me viene bien cansada y yo le digo es que gusta que quiero un cafecito una comida por ahí llevarlo no no puedo estar cansado pero yo que no pero corte a ti que vos puedes hacerlo o sea imagínese yo le digo yo que pues si ya quiero besitos cositas de abrazo así ya no va a haber amor para mí porque ya viene cansada y pues vieras como me duele todo el cuerpo es que la casa es grande y viera que ha estado pues no imagínate si yo lo hubiera hecho hubiera hecho peor pero aún así me duele entre las espaldas aquí es que viera que la casa es grande y hay que trapearla así y todo eso vaya imagínese pero ya si va a venir todos días y a mí para mí no va a haber amor ya pero recordate que mi primer día por amor yo sé que es dinero nos va a servir y vamos a si apagar lo que debemos todas las cosas que nos vienen encima ahorita pero yo voy a descansar porque créeme que vengo ahorita cansada me debe todo el cuerpo aquí la columna para abajo va está bueno entonces le voy a hacer un cafecito ahí bien cargado bueno yo voy donde este señor que no me esté explotando la mujer porque viene bien cansado ahorita hola buenas bueno este mire usted conoce un mentado don juan si él es mi patrón es que sí que yo le preguntaba porque allí está trabajando mi mujer bueno ahora es que empezó a trabajar ella su mujer si ahí empezó a trabajar y por eso venía yo y que llegó bien cansada pero si yo soy las empleadas que tiene él y no dice usted que su mujer es ah pues sí entonces quizá grande la casa ahí porque llegó bien cansada y desde el oficio y pues y dice que usted también es empleada no si la casa no es grande si un cuartito pequeño ha hecho él y como un julón la dividido así bien pequeña y yo soy la que le hago ahí el oficio a usted entonces sí pero ya está cerca ya ahí en la esquinita es donde él viene va está bueno entonces ayer voy a ir a ver entonces y él lleva mujeres para otra cosa hay que lo descubra el sol